Especial dedicación De parte de Leobardo Valdés Para la Santa Muerte Te doy gracias señora por las recientes bendiciones que he recibido Y por las bendiciones futuras Porque yo sé que nos bendices aún más En tu nombre yo te pido que no me abandones Amén La vida es solo un paso a la muerte Esta va pa' mi santa Gracias por el favor Siempre leal a mi flaca Lo hago de corazón Para la madrina la que nunca me ha fallado Siempre a mi lado Y me ha cuidado Desde el 2013 que soy devoto de ella Y es que con puros hechos me demuestra su grandeza Hasta cuando quise ingresar A las filas de militar Me fui a comendar a su altar Y al poco tiempo lo pude lograr No dudo de su poder A ella le tengo fe La neta que soy bien creyente Que hasta la llevo tatuada en mi piel Milagros que ella me ha hecho Que ni la medicina lo entiende Me ayudó con mi sobrino Cuando estaba delicadamente Le pedí que lo sanara Sabía que no fallaba Y después de unas semanas En los estudios no hallaron nada Yo sé que muchos no creen Pero un testimonio de ser De todos esos favores Que me he cumplido sin merecer Hasta pa' llegar al gabacho Ella me ayudó en la frontera Y me vino a ser invisible Ante los ojos de las perreras Esta va pa' mi santa Gracias por el favor Siempre le habla a mi flaca Lo hago de corazón Como dijo Quintanilla Muchos lo usan para el mal Pero yo no soy de esos Aunque le tenga su altar Siempre le pido pa'l bien Y el favor se responde Sus velitas nunca faltan Casi a diario he de prender Mucha familia me invita A dejar de creer en ella Pero leal yo le seré A mi santa muerte negra Para que tenerle miedo Si un día nos va a llevar Aparte desde que le rezo La suerte empezó a llegar Si soy el militar Un cabas de corazón Y le mando a hacer su rolita Nomás por pura devoción Y por agradecimiento Que siempre ella me ayudó En las malas y las flores Estuvo y no me falló Mi niña blanca le pido Que me siga protegiendo Ya sabe que me reporto Pa' que en su altar Siempre te repleto Cuídeme bien de la envidia Dele salud a mi familia Que yo cumpliré con lo mío Siempre cuando usted me permita Esta va pa' mi santa Gracias por el favor Siempre leal a mi flaca Lo hago de corazón Y ahí quedó la dedicación De parte de Leobardo Valdés Un cabas de corazón Para su santa muerte Y unos saludos de parte de él Para Pimpón y Baltazar Hasta Wisconsin El de la lirica Hablé nada Pura rolita Velicosa Pura rolita Velicosa Poca liner Corte Pude Despert Por fat Pas 26 Pura